Y me parece aquí, muy bien, estoy bien con audio, ¿no? Con audio y se ve, ya voy a agrandar. Ya está, ya está, ya está, entonces empezaremos. Bueno, muy bien, muy bien. Soy José Rosa Medina, uno de sus antiguos profesores. La clase que les vamos a dar es suturas, el día de hoy suturas quirúrgicas. El doctor Hernán Muñoz va a ser en nudos y calidad de las suturas, es complementaria. Daremos nuestras presentaciones unos 45 minutos y después absolveremos algunas preguntas que nos hagan los alumnos con el mayor gusto. Estas clases son progresivas, el aprendizaje de la cirugía es progresiva. Primero estamos viendo la parte de asepsia, antisepsia, las infecciones, ¿no? El lavado. Después hemos visto instrumental. Luego hemos visto, digamos, la mesa de mayo, la mesa quirúrgica, con la mesa pequeña de lo inmediato en las diferentes intervenciones, un poco también de la cirugía diferente, ¿no? Todos los, no vamos a enseñar todo porque hay instrumental, pues, de la parotomía, de ginecología, de neurocirugía. Pero nos hemos centrado a lo más inmediato y a lo principal cuando ustedes hagan su internado prontamente y sepan desplazarse en la sala de operaciones, no contaminarse, lavarse bien las manos, asepsia, antisepsia, los mandiles, los guantes y reconocer el principal instrumental y en algún momento hacer, si no lo hubiera, hacer de instrumentistas y de ayudantes, etc. Y ahora vamos a aprender los nudos y las suturas. Muy bien, muy bien. Entonces, pasamos. ¿Qué es una sutura? ¿Qué es suturar? Suturar es aproximar dos bordes o dos superficies. Los bordes de una herida traumática, por ejemplo, que nos ha caído un corte, un metal, un vidrio y nos hemos cortado la mano, etc., y venimos a emergencia y nos lavan la herida y nos ponen estesia y nos suturan. Es suturar. Unir dos bordes, ¿no? O también para que cicatricen correctamente, porque si los bordes quedan desalineados, esto demora mucho en suturar. Lo que debería demorar, digamos, en cerrar una semana, ocho días o diez días, esto va a demorar dos o tres semanas, bordes desalineados, puede haber infecciones, etc., etc., ¿no? Y esto se logra mediante agujas e hilos, que es, comillas, coser, ¿no? Y depende, pues, las agujas son diferentes y los calibres de los hilos también son diferentes. Por ejemplo, aquí en el esquema están haciendo un punto simple, un punto simple, entraron por acá, salieron, y después van a hacer un nudo, están haciendo doble vuelta aquí para agarrar esta cola del hilo y hacer el nudo respectivo, y después un contranudo que ya les iremos enseñando. Sutura viene del latín suturare, que es, como hemos dicho, coser, aproximar los bordes, pero no solamente aproximar los bordes también. Suturar es cuando un vaso sanguíneo está ahí, comillas, chisgueteando, ¿no? Entonces lo agarramos con una pinza hemostática, parece la hemostasia, y por debajo de la pinza ligamos, ligamos el vaso sanguíneo para que no siga sangrando. Entonces lo que estamos haciendo es una hemostasia, ¿no? Esto ya está descrito por Atkinson hace mucho tiempo. Para suturar necesitamos hilos, agujas, portagujas, grapas. Esto hasta hace 15, 20 años. Después ya salieron las suturas automáticas, los clips o los hemolocs, que son plásticos y más grandes, ¿no? Para vasos más grandes o conductos también. Por ejemplo, si el conducto cístico está medio dilatado, con un hemoloc, o con clips de titanio, que son los que se usan. Otras formas de cauterización con electrocauterio, que puede ser monopolar o bipolar, que ya se los vamos a mostrar. Otra forma de sellar mesos, por ejemplo, y vasos de hasta más o menos 7 milímetros, son los selladores de vasos, como el Liga Shure. Y una gran ayuda en los últimos tiempos es el bisturí armónico, que ya le mostraremos algunas figuras al final. Característicamente, el hilo tiene que ser fuerte, resistente, uniforme, no tiene que estar contaminado, tiene que estar aséptico, del tamaño adecuado, no debe ser tan caro, se debe obtener fácil, y no debe tampoco ser rechazado por el organismo, o sea, aceptación por los tejidos. No debe tener, antiguamente, digamos, el lino y la seda, el paciente se suturaba y después de unos meses, o ocho meses, un año, estaba botando los puntos porque el organismo a veces no lo aceptaba. Pero ahora, con el correr del tiempo y la tecnología, hay mejores suturas. Muy bien, como he dicho ya, tienen que afrontarse muy bien los bordes de la herida, tiene que lavarse bien la herida, porque a veces cuando uno se cae la bicicleta, o qué sé yo, y cae en la pista con los detritus de la pista, o el arena, o la tierra, la herida se ensucia. Entonces, cuando viene, adoloridos vienen, entonces no quieren ni que le toquen, pero hay que lavar la herida, y si hubiera tierra, renilla, hay que lavar con suero, agua destilada, lavar. Y después, obviamente, anestesiar también, anestesiar los bordes de la herida para que no le duela. Puede tener alguna sensibilidad, pero dolor no, y poner los campos y todo, como vamos a enseñar a curar las heridas, y ya aprenderán a poner los puntos, etc. Muy bien, hay que cerrar bien la herida, bien, uniformemente, para evitar espacios muertos, porque en los espacios muertos, o sea, en las bolsas dentro de la herida, que se hacen, puede haber seromas o hematomas, y complican la herida, y no cierran en el campo, en el momento adecuado. Si hubiera tensión en los bordes por algún momento, por algún motivo, se puede soltar un poco los bordes, disecando un poquito el celular subcutáneo, si fuera una operación con electrovisturí, o con bisturí, etc., ¿no?, para que no esté a tensión. Muy bien, si la herida, por ejemplo, una herida, supongamos que sea una eventración, ¿no?, entonces una herida antigua y esté eventrada, entonces, generalmente, como la piel está un poco mortificada, se saca una losange, una porción de piel, y a veces los bordes quedan un poco alejados. A veces hay necesidad de soltar un poco los bordes, a nivel, por debajo del celular subcutáneo, por encima de la poneurosis, soltar un poco el colgajo de piel para que alcance bien, porque si no puede estar muy alejado, y lo suturamos ahí a presión, a tensión, y puede haber isquemia. Y a mayor tensión aumenta la posibilidad de isquemia, por lo tanto, mayor infección de herida, ¿no? También hay que colocar la adecuada cantidad de puntos, ¿no? Y más o menos, aquí hay puntos simples, y acá hay un surgué. Los puntos más o menos, si esta roja fuera la herida, esta que está acá, ya a 4 o 5 milímetros, ahí se pone el punto, y sale a 4 o 5 milímetros y se hace el nudo. El nudo no debe quedar en la herida, ¿no? Debe quedar a un extremo para evitar infecciones. ¿Y a qué distancia entre punto y punto? Más o menos, no hay una regla, pero 6 a 8 milímetros de distancia, y del borde, a donde sale la aguja o entra la aguja, 4 a 5 milímetros. Esto es más o menos puntos simples. Y este es un surgué, que es una sutura continua, que es otra forma de suturar. Un poco más para el peritoneo, la poneurosis, y muy rara vez para la piel, salvo que el anestesiólogo nos dice que cierra rápido, que el paciente está muy inestable, etcétera, etcétera. Entonces nos apuramos y cerramos, a veces con clips automáticos, que ya le enseñaremos, o si no, con un surguésis, estaríamos un poco escasos de tiempo, ¿no? O sea que hay que apurarse un poco porque el paciente está muy inestable. Pero si no, puntos simples o puntos de PAC, que ya les vamos a mostrar cómo son. Tipo de suturas. Las suturas, o sea, las suturas pueden ser puntos separados o discontinuos, o sutura continua, como los surgués, ¿no? Ahora vamos a distinguir cada uno poco a poco. Al principio les van a parecer un montón y difícil, ¿no? Pero como vamos a desglosar las prácticas y enseñándoles poco a poco, van a terminar aprendiéndolas y sentir que han aprendido realmente. Las suturas discontinuas, son los puntos separados, ¿no? Se usan para los diferentes planos. Por ejemplo, en la piel se usan puntos con frecuencia, puntos separados. En la poneurosis también puede ser, pero también a veces se usa surgués, En la poneurosis. Tejido celular subcutáneo también puede ser puntos separados. En todo esto se usa sutura de puntos separados. ¿No? Con los puntos separados se distribuye muy bien la tensión, ¿no? Y en caso que haya una complicación como un seroma o un hematoma o un absceso a largo plazo, por ejemplo, en una operación de una peritonitis o en una operación de un perforado de colon, de estómago, de algo, hay con cierta frecuencia infecciones de la herida operatoria. Entonces se forma, entre la poneurosis y la piel una colección que se abceda. Entonces esa se puede drenar solamente sacando unos cuantos puntos. No es necesario abrir toda la herida, sino dos, tres, cuatro puntos y si la herida pues tiene diez o quince puntos, puede sacar una y por ahí lavo, dreno y evita abrir toda la herida. ¿No? Y hay facilidad en el retiro de puntos, ¿no? Y fácil drenaje de complicaciones de herida en este punto. ¿Qué tipos de sutura puntos separados? El punto simple, el punto de PAC o colchonero vertical, el cruzado que puede superficial o profundo, que ya se lo enseñaremos, todos los vamos a enseñar en la práctica, el colchonero horizontal o en U, el punto del EMBERT, que es un punto también separado, pero se usa más en cirugía gastrointestinal, y el punto de HALSTED. Todos estos son, mira, todos estos seis, hay más, pero nosotros les vamos a enseñar los principales que usamos mucho en cirugía digestiva porque ustedes van a hacer su internado, ¿qué hacen? Cirugía, ginecología, pediatría y medicina. Cuando hagan su guardia en cirugía, van a usar todos estos puntos y van a ver que, si se lo saben ahora, van a estar preparados. El punto es ir a su internado, a su recinta, lo más preparado posible, ¿no? Saberlo. Y no demasiado, sino cantidad moderada, pero bien sabida, que esa es la base. El punto simple, el primer punto separado, ¿no? De estos seis que les vamos a enseñar. es de fácil ejecución, ya veremos los dibujos. Es muy usado, es el más usado, diría yo, en la piel. El punto más usado es el punto simple, ya lo verán, en la piel, ¿no? Se puede retirar fácilmente, ¿no? Poco dolor y en forma total o parcial. Si, por ejemplo, tenemos una herida chiquita, pues, de cuatro o cinco puntos a los siete, ocho días o nueve, lo podemos retirar, ¿no? Poco dolor y se retira. Pero si son heridasas grandes, ¿no? O sea, de una laparotomía, digamos, que tiene veinte, veinticinco centímetros, a veces retiramos, si no estamos, son siete, ocho días, no estamos seguros que todavía es un anciano, recibe córtico, no se vaya a abrir, entonces podemos sacar intercalados. Y dos o tres días después los citamos y le sacamos el resto. Hay que ser precavidos porque después de que nos ha pasado cosas, ya al principio somos medios dogmáticos y medios atrevidos, pero después ya con el tiempo aprendemos cosas que nos pasan, aprendemos a ser cautelosos. Entonces, un heridón grande en un paciente canceroso, en un paciente que no sé si está muy bien nutrido, etc., a veces lo sacamos intercalado, ¿no? Y como ahora suturamos con nylon, por ejemplo, el nylon difícilmente se infecta, entonces a veces lo sacamos no al siete, ocho días, sino diez días, once días, doce días, un poco más, un poco más, ¿ya? Este, estos puntos ya, este, simples son poco usados cuando hay inversión de los bordes de la herida y lo que más se usa son seda, nylon y con aguja cortante, en la piel, ¿no? En la piel con aguja cortante. En otros planos se puede usar aguja redonda, pero en la piel cortante, ¿no? Este, cuando uno use nylon, hay que usar no dos nudos, sino más tres, cuatro, cinco nudos, porque como tiene memoria, a veces medio se desanuda un poco, o sea, si usen de tres para arriba cuando usen nylon, de todas maneras, no dos nuditos nomás, sino varios nudos con el nylon, pero es muy usado para la piel nylon tres ceros con aguja cortante. Seda también se usa tres ceros con aguja cortante. Seguimos. Aquí es la misma de estos, punto simple, entra por acá, sale por acá, a cuatro o cinco milímetros del borde, ¿no? El nudo, está haciendo nudo doble que ya veremos, es el primer nudo del cirujano, después con esta va a agarrar el borde, ¿ve? Acá va a ser el nudo. Y de ahí, miren, ya hizo el nudo, estás haciendo el nudo, así va a quedar, pero no lo va a dejar aquí en la misma herida, si no van a ver cómo lo va a hacer, lo pone al costado, ¿ve? Entonces, no debe quedar en el centro, en la misma herida, sino al costado, porque así evita que se infecten menos y también es más fácil para sacar los puntos. Muy bien. Esos han sido los puntos simples, que son los más usados en la piel, en la parotomía, en una hernia, en una ventración, en una cirugía hepática, y otros puntos son los puntos de PAC, o colchonero vertical, colchonero vertical, ¿ya? El doctor PAC es un cirujano americano, norteamericano, se dice que, yo no soy tan antiguo como eso, es que vino al Perú por los años 60, 70, ¿no? Al hospital OASA, bueno, no lo conocí, pero mis maestros me dijeron, ¿no? Que vino el doctor PAC, un cirujano norteamericano. Y otro, que los puntos quedan igual, es el Donati, por eso a veces dicen PAC Donati, o Donati, el punto queda igualito, pero, dicen uno, lejos, lejos, cerca, cerca, y otros dicen, cerca, cerca, lejos, lejos, pero la cosa es que queda igual, es muy usado también en la piel, después del punto simple, yo diría que el colchonero, vertical, o PAC, o punto de PAC, o Donati también, que es lo mismo, es el igualito queda, es el segundo más usado en la piel, y con el mismo tipo de sutura, con aguja cortante, etc., que el punto simple. Tiene las ventajas del punto separado, ¿no? Porque puede retirarse parcialmente para drenar un seroma, un hematoma, el absceso, etc., que no es necesario sacar, si son 15 puntos, los 15 puntos, si no puedo sacar, pues, dos, tres, y entreabro, y por ahí dreno, y por ahí lao, y puedo dejar un trencito, una mechita de gasa, etc., para que, para que ir curando, curando la herida, y en pocos días, esté mejor. Claro que si no cura, tengo que abrir más, ¿no? Eso ya, eso verán con la práctica, de internado, residentado, poco a poco. ¿Ya? Se usa, por ejemplo, si los bordes de la herida, tienden a no estar bien alineados, o invertirse, un punto de PAC muy aconsejable, ¿no? Y alinea muy bien los bordes, alinea muy bien los bordes, deja un poquito más de marca, a veces duele un poquito más, porque son cuatro entradas en la piel, pues, ¿no? Algo más, pero son más hemostáticos también, más hemostáticos, porque pasa a través del celular, lejos, y después piel cerquita, cerquita, entonces prácticamente está casi como suturada a dos planos, ¿no? Un poquito más de dolor, deja un poquito más de cicatriz. Estos puntos de PAC permiten, ya hemos dicho, suturar como dos planos, piel y celular subcutáneo. Hay un trayecto de ida, ¿no? Que es profundo, ¿no? Este, que es piel, celular subcutáneo, celular subcutáneo, salen, piel, piel, y anudan. O sea, ese, ese ir, es lejos, lejos, ¿no? A siete o ocho milímetros, no a los cuatro o cinco que dijimos, sino más lejos, siete a ocho, lejos, y después regresan, en el mismo plano, la regresada, la vuelta, es a dos o tres milímetros, ¿no? Cerca, cerca, en la misma plano vertical del trayecto profundo. Ya vamos a ver los dibujos. Entonces, miren, ha entrado por acá, ha salido por acá, lejos, lejos. Bueno, el hilo da la vuelta por acá, y entra por acá, y acá, cerca, cerca, y anuda. Trayecto profundo, ida, lejos, lejos, trayecto superficial, cerca, cerca. Entonces, vamos a ver cómo queda. Y acá está B, entró por acá, sí, no se ve el hilo, por acá, salió por acá, entró por acá, pasó por ahí abajito, salió por acá, y anuda. O sea, lejos, lejos, cerca, cerca, y anuda. Aquí, lejos, 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 sale lejos, cerca, cerca, y anuda. El nudo es el mismo, ¿no? Doble, y con su contranudo. Ese es el punto de pack. Ahí está, varios puntos de pack. Ahora, el punto cruzado, y hemos hecho el punto simple, punto de pack, o colchonero vertical, ahora el punto cruzado. El punto puede ser superficial y profundo. Los puntos cruzados, son fundamentalmente, son separados, o discontinuos, y son fundamentalmente, hemostáticos, o sea, para la hemostasia. Es llamado también, punto en X, ¿no? Ya vamos a ver, cómo sale la X. Se utiliza, en varios planos, se utiliza en la piel, en el músculo, en las vísceras, en el sudor subcutáneo, en la saponeurosis, en un meso, o sea, donde puede ser hemostasia. Son fundamentalmente hemostáticos, ¿no? Pueden ser, como hemos dicho, en la superficie, o en la profundidad. Punto cruzado, ¿ya? Ahí está, cruzado, ¿ya? Quiere decir que, que, este, entra, entra por acá, por acá, entra por acá, sale, avanza, y da otro punto, como simple así, entonces, al avanzar, está una parte de la cruz, y al anudar, la otra, ahí está, es una cruz superficial, muy bien, ahí está, punto cruzado, punto cruzado, ¿cómo se hace? Lo vamos a hacer, en, 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 en la práctica, por ahí tengo un video, si hay tiempo, les paso un ratito, veremos, el punto cruzado, pero, pero se los vamos, se los vamos a enseñar, todos, en sus prácticas, lo van a hacer, sí o sí, punto cruzado, ahora, dijimos, el pack, que era el colchonero vertical, ahora hay el colchonero, propiamente dicho, o en U, ya, también colchonero horizontal, o en U, son puntos separados, pueden usarse en vísceras, o también pueden usarse, en la piel, ¿no? Se suele usar, por ejemplo, en hemostasia, punto colchonero, en el hígado, antes de que hubieran estos cauterios especiales, ¿no? Este, ligashur y todos estos, cuando había una sutura hepática, por un trauma, o una biopsia grande, o una, o una, estos, o un, una hepatectomía mediana, así que queríamos suturar, se usaba, punto de colchonero, también para suturar músculo, u otros órganos, también, con, con motivo de hacer hemostasia, un poco, por ejemplo, en cirugía hepática, ya hemos dicho, para, para suturar hígado, es, viene a ser bien hemostático, el colchonero, colchonero horizontal, o propiamente dicho, o en U, el otro, el PAC, es el vertical, por ejemplo, en heridas, que los bordes tienen a evertirse, ¿no? Este, se usa este colchonero, o también, por ejemplo, cuando, se infectó la herida, o vi un hematoma, y abrimos la herida, y, y los bordes están medios, se vertidos, un poco feitos, este, lavada la herida, ya no hay infección, y los resuturamos, a veces, con frecuencia, con colchonero, que son puntos medios, separaditos, pero que, afrontan muy bien, los bordes, también podríamos usar PAC, ¿no? Pero, pero, se puede usar también colchonero, y también, se puede usar, en el segundo plano, ya, de las anastomias intestinales, el ember, es el típico, que se utiliza en el segundo plano, pero, colchonero, también podría usarse, como una segunda o tercera opción, es el colchonero horizontal, que es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver, si hay algún dibujito, sí, mire, ve, hay un dibujo de un colchonero, entra, como si fuera un simple, entra, sale, avanzamos, sin cortar el hilo, regresa, y anuda acá, así, entra, en U, avanza, otro punto igualito, más allá, y ahí, y ahí, a ver, vamos a ver cómo queda, ahí está, miren, entra, avanza, da otro punto, como de regreso, perdón, me pasé, y ya está, a ver, igual, colchonero, entra, va al otro lado, ahorita, va al otro lado, hace lo mismo, está pasando, pasó, regresa, dio la vuelta acá, y como si fuera otro simple acá, pero, y pasa, y anuda acá, ve, fue acá, sí, avanzó, pasó acá, y anuda, ve, como si fuera una U, entra, avanza, no, entra, y avanza, y anuda, y acá está dando, doble gasada, está el nudo de cirujano, con su contranudo después, ¿no? ¿listo? Vean, acá hay un solo, un solo, un colchonero horizontal, ¿no? Colchonero, y acá hay varios colchoneros, miren cómo queda ordenadito, ¿no? Este, ya hemos dicho, pueden usarse, ¿en quién es el colchonero? Por ejemplo, en mostasia diga, en mostasia músculo, ya puede usarse, este, en unas heridas que hemos drenado, y queremos, es una herida muy larga, que estuvo infectada, pero ya está bien lavada, y la vamos a cerrar por segunda intención, y acá es hasta acá, y le pongo dos colchoneros, por ejemplo, ¿no? Uno acá, y otro acá, y ya con dos puntitos, ya miren, hemos abarcado, y hemos cerrado la herida, y acá, miren, es una herida como, seguro, pero como para cinco puntos, y con dos nomás, ya, ya está cerradita, miren qué bien que queda, y también, en el segundo plano, de una gastrointestinal, también, igual uso del, del Ember, por ejemplo, ¿no? Que ya les voy a enseñar el Ember luego, punto del Ember, ahí está, punto del Ember, este, esta sutura del Ember, ¿no? Son, son puntos, este, separados también, y son invaginantes, ¿no? Son puntos separados, ¿no? Que generalmente, hemos hecho una anastomosis intestinal, con un surye, ¿no? O un conel, y encima, vamos a cubrir ese conel, lo vamos a cubrir con un segundo plano, entonces, junta, la cerosa, por ejemplo, del estómago, con la cerosa del, del intestino, por eso dicen, son cero cerosos, pero realmente, en profundidad, son cero musculares, por eso se dice, que son cero cerosos, porque junta las, las cerosas de dos intestinos, o sea, cuando es un entero entero, pero cuando es una gastro entero, es una gastro entero en anastomosis, y junta, la cerosa del estómago, por ejemplo, con la cerosa, del, del yeyuno, pero ese punto, en profundidad, no es solamente, la cerocita, porque si no, se rompería, es con músculo, cero muscular, en profundidad, ¿no? Entonces, ese, ese punto, en profundidad, es cero muscular, se usa, ¿en qué, el hembra? En las suturas gastrointestinales, en dos planos, ¿en qué? En el segundo plano, invaginante, ¿eh? Ahí está, ¿para qué? Para cubrir, el primer plano, que suele ser, un, un conel, que es un punto continuo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, el punto conel después, se usa un poco más, en cirugía abierta, que en cirugía laparoscópica, seguimos, sutura de lember, miren, ahí están haciendo, después de haber hecho, seguro una sutura adentro, están haciendo un lember, ¿no? Lejos, cerca, pasas al frente, cerca, lejos, y anudas, anudas, y cubres lo que está abajo, cubres lo que está abajo, esos han sido, los puntos de lember, los puntos de halcet, son igualitos, que los puntos de lember, solo de ida y vuelta, ¿ya? Y sirven para lo mismo, para el segundo plano, ¿no? En una anastomosis gastrointestinal, o un entero entero, es una sutura de tipo intestinal, discontinua, para segundo plano, el halcet, ¿ya? Semeja a un punto de lember, solo de que ida y vuelta, sin cortar el hilo, ¿sí? Se usa, en el segundo plano, de anastomosis gastrointestinales, y también para entero entero, para gastro entero, o entero entero, ¿en qué? En el segundo plano, invaginan el plano anterior, por eso son invaginantes, por eso se usa en el segundo plano, de por ejemplo, un punto de Connell, de una anastomosis gastrointestinal, ¿ok? A ver, veamos si hay algo de Connell, ahí está, el punto, si fuera un lember, solo sería esta partecita, punto, das acá, vas a retrasar, punto, y invaginas lo que esté adentro, pero el, pero el halcet, ida y vuelta, ¿quién fue halcet? Para que se acuerden, como mnemotecnia, o para que no se olviden, del punto de halcet, Halcet fue el primer jefe de departamento del hospital John Hopkins de Estados Unidos, el John Hopkins es uno de los cinco hospitales más importantes de los Estados Unidos, está en Baltimore, ¿ya? Ahí se graduaron Savinston, Cameron, una serie de famosos cirujanos de la cirugía digestiva y de la cirugía cardiovascular también, por ejemplo, Denton Cooley, el gran cirujano de cardiovascular, ¿no? De los años ochenta, setenta, ochenta, noventa, un tipo así en Houston, ¿no? Una luminaria ahí de ese tipo de cirugía, se graduó en Johns Hopkins y el primer jefe de departamento fue William Halstead, este inventó la pinza, la pinza mosquito, pinza de Halstead, una serie de, de cirugías cardiovasculares y digestivas y miren el punto de Halstead también como en la memoria, ¿no? Etcétera. Él fue más o menos jefe de departamento 1910, 1920, 1930, más o menos. Muy bien, seguimos, el punto de Halstead. Ahora vienen las suturas continuas. Las suturas continuas, ¿no? Son, son más rápidas que los puntos separados. El problema es que hay dificultad si se forma un hematón, un absceso, es un problema, ¿no? Porque si hay, si hay una sutura continua y ocurre un absceso, un hematón, hay que, a veces, generalmente hay que retirar toda la sutura y queda ya toda abierta hasta que cubre y se cierra por segunda intención, ¿no? En un cierre diferido o segunda intención, ¿no? Ahora, desde el punto de vista estético, si no se complica nada, todo está bien, es bastante estético. Por ejemplo, los puntos intradérmicos o subdérmicos, ¿no? Que son muy estéticos. También, con puntos continuos, tipo surie simple, surie cruzado, se puede hacer buena hemostasia, ¿no? En tejidos, por ejemplo, que sangran, como el músculo, en el meso, en la parte retroperitoneal que hay, es bastante vascularizada, a veces quemamos, cauterizamos y sigue sangrando. Entonces, echamos mano a un surie de ida y vuelta, por ejemplo, ¿no? Que donde sangra, quemamos, ponemos una compresa, sacamos, volvemos a quemar, tratamos de agarrar y no podemos, entonces un surie, un surie simple de ida y vuelta, un surie cruzado, nos ayuda bastante, generalmente para con esa forma. O sea, sirven también para hacer hemostasia los puntos continuos, ¿no? Llámese surie simple o surie cruzado. En heridas largas, por ejemplo, donde existe poca tensión de los tejidos, cuando también queremos estética en los puntos intradérmicos o sudérmicos, no está indicado la sutura continua cuando la herida está sucia, infectada, ha habido peritonitis o hay mala vascularización también, ¿no? O no coagula bien, también posibilidad de hematomas o de infección, está yo diría contraindicado. Los tipos de suturas continuas, el punto surie simple o sutura continua simple, el surie cruzado o anclado, ¿no? O bloqueado, así, este es el nombre que más se usa Lima, Perú, pero también en otros sitios utilizan sutura continua anclada o sutura continua bloqueante, sutura intradérmica o subcuticular, también se usa este término, la sutura en jareta o bolsa de tabaco, el punto de cónel, cónel, que es invaginante total, y el punto de cushing, que es invaginante también, pero no es total, ¿no? Total se refiere a toda la pared del intestino, por ejemplo, porque son, el cónel y el cushing son más suturas intestinales, ¿no? para gastro entero o entero entero en anastomosis. Muy bien, seguimos. El surgie es simple, es una sutura continua muy usada, ¿no? Es de fácil y rápida ejecución, como ya lo veremos. En el peritonio y la aponeurosis es bien usado, y también en anastomosis gastrointestinales o entero entero en anastomosis, ¿no? En la pared abdominal tiene el inconveniente que si hay colección e infección, no se puede retirar parcialmente, se tendrá que retirar casi totalmente, ¿no? Si hubiéramos suturado con esto, digamos, la piel, ¿no? Que no se usa mucho tampoco. No se recomienda cuando hay infección, peritonitis o perferación intestinal que ya prácticamente lo hemos dicho. Acá van a hacer un surgie simple. Este, se puede hacer un punto simple acá y se anuda y se continúa avanzando, pero aquí en estos dibujos en la cola le van a hacer un nudo para enganchar y siguen el surgie simple, ¿no? Se puede hacer de las dos formas y nosotros usamos un poco más hacer como un punto simple y después continuamos. Aquí en estos dibujos ponen unos nudos en la cola de ahí, ¿no? Acá está pasando y acá le han hecho su nudito, pero también puedes darle un punto simple y continúas avanzando en perpendicular a la piel y después la sutura va avanzando, avanzando, ya verán. Ya, ahí van avanzando, ahí sigue avanzando, pero el punto es en perpendicular a la piel, ¿no? Sí, así, 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 perpendicular. Listo. ¿Ven cómo se va avanzando? Y al final, bueno, ya le hizo su nudito ahí, ¿ya? Pero no ha terminado, pero uno sigue hasta el final, obviamente, y ahí hace su nudo. Muy bien. Ese ha sido el surier simple. El surier simple, miren, acá le hizo su nudito más bien simple y continuaba sus puntos. Acá, acá le han hecho piel y acá prácticamente la poneurosis, ¿no? Este parece la piel aquí afuera y acá dentro está cerrando la poneurosis. Con el surier simple se puede cerrar el peritoneo, la poneurosis y raramente la piel. Se puede también la piel, pero no es tan usado. El peritoneo y la poneurosis sí es muy usado cerrar con el surier, pero la piel, si estamos apurados generalmente porque el paciente está medio delicado y el anestesiólogo te dice, doctor, apurémonos porque está delicado el paciente, medio inestable, lo llevaremos a la UCI, sabe Dios, ¿no? entonces te apuras un poco, pero si no, le pones puntos separados a la piel y más bien tu surier simple en el peritoneo y la poneurosis. El surier cruzado o anclado o bloqueante también es muy usado para cierre de peritoneo y la poneurosis, igual que tiene las mismas indicaciones prácticamente que el surier simple, ¿no? Pero es un poquito más hemostático que el surier simple, se usa bastante en las anastomosis gastrointestinales y entero, 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 también, gastroentero y entero, entero anastomosis, ¿no? Puede ayudar bastante en la hemostasia de tejidos sangrantes, digamos, de músculo, del retroperitoneo, de los mesos, etcétera. Cuando tenemos dificultades en una ligadura de un vaso o que pueda ser ocluido, pues, un vaso que está sangrando y no lo vemos muy bien, ¿no? Y te ayuda así. Ya, el surier cruzado, aquí, algunas características, aquí están dando un punto simple, ¿no? Y vamos a ver cómo avanza el surier cruzado. Miren, dan el punto, luego dan otro punto y esa asa que queda de hilo pasan por debajo. ¿Ve? Está pasando por debajo y ¿cómo quedará? ¿Ven? Así queda. Pasan por debajo, pasan por debajo y al final hace un nudo. Con el asita que queda ahí, con ese le hace el nudo. O sea, este es el surier cruzado. En la práctica lo vamos a hacer si hay un video lo van a ver porque este es dibujo y no explica tanto pero ya puede ser con un punto acá o haciéndole el nudito y empiezan en el asa que queda por debajo meten el punto y así van avanzando, avanzando. Ahora, para retirar sacan el nudo y sacan acá y así van sacando poco a poco, poco a poco hasta llegar al final los días que esto hagan suturado la piel. No es muy frecuente suturar la piel con un surier cruzado. En este caso lo han hecho. Es para mostrar el punto mayormente. Ahí otro surier cruzado. Surier cruzado. Hemos dicho el surier cruzado ¿dónde? El surier cruzado en el peritoneo, en la aponeurosis, en las anastomias y gastrointestinales y muy raramente en piel. Muy raro. Se puede, pero no, es muy puzado. Pero más en anastomosis, en peritoneo y también para hacer una hemostasia en un meso en el retroperitoneo o en alguna parte del organismo para hacer hemostasia también. La sutura intradérmica ya también descrita por Halstead y Chaisinek ¿no? Este, es muy estética, se utiliza en cirugía plástica, no se observan puntos en la piel y deja muy poca cicatriz de manera que es muy usado para cosas estéticas ¿no? En piel, de cara, algunas damas que las operan piden en especial si le pueden usar sutura intradérmica ¿no? pero hay que hacer una hemostasia prolija ¿no? para que no vaya a haber un hematoma o algo y nos malogra la, nos complica o un seroma ¿no? que nos pueda complicar la herida ¿no? Obviamente en heridas no contaminadas en heridas contaminadas no usarla y bueno donde el cirujano desea pues obtener este un buen resultado estético en la herida ¿no? Muy bien Intradérmica ¿no? No lo demoro aquí donde se empieza por fuera de la herida hacia el ángulo y se sale hacia el ángulo y después entre la epidermis y la dermis superficial ahí dan la puntada y después cruzan al frente y dan la puntada aquí al frente y después cruzan allá y así van avanzando como heces pero debajo de la epidermis y en la dermis superficial prácticamente y jalan su hilito para que la piel afronte con una previa buena hemostasia que no quede seroma bien sequito los tejidos si sangrar tienen el se dan el trabajo de hacer buena hemostasia con un subcauterio en coagulador coagulan bien que no vayan a dejar sangrando porque se le hace un hematoma y nos malogró la estética de todo con cuidadito ahí está miren cómo han avanzado miren cómo queda al final el puntito ahí con su nudo y ha avanzado así haciendo las heces así como hemos dicho entre la epidermis y la dermis superficial así 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 después llega al final sale y le hace su nudo en el mismo hilo y mira queda así al final que los días pues que convenga el cirujano en cara así lo suelen sacar a los cinco días más o menos pero digamos una hernia en una dama que tiene ahí una incisión horizontal de seis centímetros por ejemplo en la región este digamos de la foca hacia la foca hacia la zona inguinal este digamos siete días más o menos lo que lo que vea por conveniente el cirujano según vea que ya cerró ya jala uno de los puntitos corta y después del otro jala jala acá corta después del hilo después de este extremo jala y sale pues el hilo y ya está cerradita la herida y no se se ve como una raya pero no se ven los huequitos de los puntos los orificios de los puntos la jareta o bolsa de tabaco esa sutura es en bolsa de tabaco es una sutura continua también con frecuencias se usa un poco menos ahora pero se usó bastante para el muñón apendicular o sea tú ligabas el apéndice se ligaba el meso apendicular se ligaba el apéndice en su base y después uno cortaba pues el apéndice y sacaba el apéndice y quedaba un muñoncito ese muñoncito a veces se invaginaba con una bolsa de tabaco o jareta o sea la jareta es como esas bolsas donde se lleva cosas la zapatilla las cosas de deporte que son como medio corredizo esa es la bolsa de tabaco igualitos se suturaba el muñón alrededor del muñón y se invaginaba el muñón todavía se sigue usando un poco en cirugía abierta sobre todo en niños porque ustedes saben que el apéndice en el niño es un poco más todavía está involucionando suele ser un poquito más desarrollado porque es un sitio también aparte de ser un medio parece que es un rezago medio embrionario porque tiene que ver con ahí hay muchos linfocitos nódulos linfocitarios ahí tiene que ver es como le dicen como es un tiempo como la amígdala intradominal pero más en niños y va ocluyendo va disminuyendo con la adultez por eso que en niños suele ser el apéndice un poco más desarrollado y se va involucionando en la adultez también sirve esto esta jareta para por ejemplo fijar una sonda de gastrostomía una yionostomía un poco menos pero también pero más una sonda de gastrostomía son puntos totales en este caso se usa puntos no absorbibles tipo seda nylon o si no a largo plazo como el pds que dura bastante tiempo en metabolizarse que ya les dirá el doctor Muñoz la bolsa de tabaco miren ustedes como si y también puede servir para algún orificio un trauma en un intestino y lo podemos cerrar con una bolsa de tabaco y encima todavía dar un segundo plano de cierre los puntos de conel ya vamos llegando hacia el final es una sutura muy usada en las anatomías gastrointestinales es una sutura continua con puntos totales por ejemplo hacemos un agastro entero hacemos el plano posterior con lember después hacemos un sur y en la pared posterior y cuando vamos a la pared anterior que se las vamos a enseñar hacemos un conel que ya haremos en la práctica también el conel el conel son puntos continuos totales invaginantes por ejemplo en la pared anterior de un agastro entero o un entero entero ahí se usa puntos de conel es invaginante puntos totales es continuo también entonces es continuo es invaginante y es total el conel y el segundo plano de este conel suele ser un lember que ya se los hemos enseñado entonces ya sabemos el conel bien clarito miren el conel como como está acá invaginando aunque no ha llegado totalmente pero es total tiene que ser acá no ha llegado todos tienen que llegar todos así y bueno invagina y encima de este debería ir un lember por ejemplo o un halstead tapando este invaginando este este es invaginante y todavía puede haber un segundo plano invaginante en la gastro entero o un entero entero por último los puntos de cushing son igualitos a los puntos de conel lo único que no son puntos totales no llegan a la mucosa se quedan en la submucosa es también una sutura tipo invaginante continua pero no son puntos totales los otros los conel si son puntos totales los cushing no son puntos totales se usan igual que los conel las mismas indicaciones pero no incluyen la mucosa no incluyen la mucosa son cero musculares la cerosa y el músculo pero no la mucosa no son puntos totales miren la diferencia con lo anterior son de igual utilidad en la gastro entero y en las entero que el punto anterior que el punto de conel igualito pero sin la mucosa miren ahí igualito pero sin la mucosa el punto de cushing otro gran cirujano norteamericano también bueno en realidad acá también hay buenos pero en lengua inglesa es la lengua que más se escribe por eso parece es más famoso lo norteamericano lo inglés porque el alemán o el francés donde a veces se inventan muchas cosas no es una lengua tan conocida pero también en Sudamérica se han inventado algunas cosas pero después por ejemplo haber en cirugía biliar en Uruguay la sonda en Jota en esto fue 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 inicialmente por los años 60 descrito por cirujanos uruguayos y por los 74 por ahí los norteamericanos lo dieron a conocer y la gente cree que son inventos norteamericanos sin embargo por los 62 por ahí fue descrito por alemanes en los seis años después por uruguayos y después en los 70 74 por por este por norteamericanos pero el mundo lee más inglés que que lee castellano o alemán entonces en el tiempo parece que lo hubieran inventado los los norteamericanos pero en realidad lo inventaron los alemanes lo siguieron utilizando los sudamericanos mucho tiempo y después lo lo hicieron famoso los norteamericanos porque tienen hospitales más grandes y escriben la el que no escribe a veces no existe podemos hacer algo importante pero no lo escribimos entonces no escribimos y no no sabemos entonces hay que hay que leer hay que ver la literatura mundial y hay que escribir un poco también en lo que hacemos ¿no? podemos incluso repetir algo que se ha hecho en Alemania en Francia pero es una es una es una cosa peruana local ¿no? o sea que estamos reproduciendo y vemos si podemos reproducir lo que han hecho un japonés lo que ha hecho un un inglés un un francés si si llegamos a a la misma grado de perfección o de repente no nos sale el igual o o no podemos probar que es así ¿no? podemos reportar nuestra experiencia muy bien los los el electrocauterio este es cauterio bipolar un polo y otro polo entre coagulamos lo que esté ahí y el monopolar es coagula o corte bien tiene corte y coagulación tiene dos botones ¿no? y esto se se conecta a un aparato que da la energía y acá no tiene la punta y estas son las puntas ¿no? del del bipolar o monopolar el bipolar es este y el monopolar es este este muy bien seguimos las clipadoras una clipadora por ejemplo clips de titanio estos son los clips de titanio que son small medium o large ¿ya? ahí están las clipadoras seguimos rapidito nomás esta es la clipadora y acá se se montan los clips ¿no? los clips que son diferentes están más medium large medium large etc etc y acá una clipadora automática que a veces puede clipar 20 veces seguidas ¿no? clic 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 y acá miren una clipadora está clipando el cístico el conducto cístico para una colectomía laparoscópica por ejemplo ¿no? seguimos el bisturio armónico el bisturio armónico es otra forma de coagulación nos ayuda a avanzar un poco más rápido en la en una colectomía el meso ¿no? puede coagular vasos sanguíneos de 7 milímetros ¿no? pero no a grandes temperaturas de más de 100 sino menos de 100 de manera que no suele quemar muy lejos sino dentro de un centímetro o dos centímetros en cambio el 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 láser o el monopolar puede quemar un poco más lejos ¿no? a dos o tres centímetros podría quemar una 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 vísera aledaña pero este el bisturio armónico no 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 avanza mucho más de un centímetro no más ¿no? y no es más de 100 100 grados centígrados de calor ¿no? y es por por vibración a 55 punto kilohertz ¿ya? muy bien es un armónico que se usa mucho en la en la cirugía moderna ahí está quemando un meso ahí cortando un meso con con armónico el el doctor Hernán Muñoz también tiene nos va a mostrar tiene eh algunas pistas muy parecidas o las mismas acá el el ligashur ¿no? también para coagular mesos vasos y ayuda mucho eh a la cirugía pero y pero si no pudieran con esto cauterizar ahí se liga también o se usa clips o Hemolock también pero pero nos ahorra tiempo para esto el ligashur parecido utilidad similar del del armónico ¿no? esta se está ligando algunos vasos acá las suturas automáticas la grapadora grapadora de piel por ejemplo y grapadoras intestinales y gastrointestinales la lineal la grapadora lineal la de piel y la grapadora circular que vamos a ver los sus la de piel miren como ya cerramos cerramos la el peritoneo la poneurosis coagulamos la grasa ahí algunos ponen puntos y estamos acercando los bordes de la piel y miren están grampando y tiene un aparatito como una pinzita especial para sacar los puntos es una grapadora que tiene por lo menos 20 20 grapas ahí y bueno se cierra más rápido con eso obviamente pero no siempre hay la lineal la grapadora lineal que es el guía gastrointestinal anastomosis gastro GIA 30 45 60 milímetros GIA GIA acá está haciendo anastomosis ves por el un orificio del intestino mete una de estas mandíbulas y en el otro lado la otra mandíbula cierra grapa y grapa y con este aditamento negrito acá lo manda hacia adelante y corta adelante y atrás y corta intermedio entonces quedan astomosado esto esto con esto o sea si este es un intestino intestino y si fuese el estómago estómago intestino y después estas dos bocas se cierran con otro lineal o a mano si es que si es que no tienen grapadora para esto los orificios lo cierran pero ya ya hizo una boca y abrió acá a este nivel podría ser una gastro entera o una entera entera y acá esto que está necrosado esto o masa también una grapadora lineal así corta y no se contamina y acá también en el ilión ha cortado entonces todo este contenido acá ni acá se derrama a la cavidad y bueno ya se hará una estomosis acá de lillión con el ascendente o con el transverso ya se verá y acá están tubulando un estómago seguro en una cirugía para la obesidad están haciendo una manga la paroscópica seguramente miren con esta estructura lineal están cortando están tubulando el estómago que debe ser calibrado acá con un separador están separando el hígado esta cirugía esta esta tecnología digamos de un poco cara de suturas lineales suturas circulares ya verán ¿no? en las gastrointestinales anastomosis este hay que saberlo hacer a mano porque no siempre hay que pero si hay sutura automática es segura hay que usarla bien y generalmente funciona y si se usa bien podría disminuir el número de deicencias también hay que nutrir bien al paciente para que para que no también funcione todo no va a ser que esté desnutrido y se suelte todo se suelten las anastomosis la entero entero ya acá el esófago con el yeyuno están haciendo una anastomosis con una circular E.A entero entero anastomosis E.A ese es el esófago y acá se une lo acercan y disparan y quedan anastomosados el esófago con el intestino y después con otra lineal se cierra esto o se cierra a mano también y acá rectocolónico ya sacaron el tumor seguramente y el y el y el y el y el con el recto rectocolónico se trata pues de conservar el esfínter anal acá está a pocos centímetros y están haciendo anastomosis cuando sacan este esta esta sutura lineal que es rectal que para que sea rectal es es de treinta y uno treinta y dos milímetros en cambio acá en el esófago es veinticinco veintiséis milímetros más delgadita más chiquita y este más gruesita ya también se hacen anastomosis bajas este bajas y ultra bajas ¿no? bajas digamos a los cinco seis centímetros y ultra bajas menos de cinco centímetros ¿ya? y cuando ya sacan el disparado deben quedar dos rondelas que es de estos bordes ¿no? se ha sacado queda anastomosado y libre y queda de un intestino y del otro intestino del otro intestino dos donuts ¿no? anillos de tejido intestinal la otra forma que ya enseñamos esto listo gracias si 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 hay algún tiempo paso pero si ya ya me pasé el tiempo ahí termino porque tengo un par de videitos de tres o sea ¿cuánto tiempo habré tomado? no sé este ahí nomás o paso cinco minutos menos tres minutos un video no sé lo que ustedes digan o lo dejo ahí a ver bueno a ver pero